Buenas noches América, Bolivia pasa por horas inciertas, el país está más dividido de lo que estaba y la ánima adversión entre bandos crece con la violencia como la peor compañera. Los partidarios de Evo Morales desconocen a la autoproclamada nueva presidenta, la senadora opositora Janine Añáez. Mientras Evo, desde México, se presenta como un mártir, como un presidente derrocado al que le han arrebatado la victoria para inmediatamente después. Es decir que él es quien puede encabezar un proceso de diálogo que pacifique al país. Hábil Evo Morales en su jugada salvadora de Bolivia y de él mismo, pero no cuela porque Evo Morales es el responsable de la crisis que hoy vive el país. Su dimisión y salida llegó después de desoír la voz de los bolivianos que le dijeron no a su reelección. Se presentó igualmente en una decisión irresponsable que explotó cuando se conocieron las gravísimas denuncias de irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre, en los que, dice, fue reelegido para un cuarto mandato. Hoy Morales y otros gobiernos de América Latina aliviados con sus políticas hablan de golpe de Estado, cuando en realidad deberían hablar de autogolpe, orquestado por un tribunal electoral que estaba controlado por su gobierno y que durante el conteo de votos interrumpió el recuento en un momento en el que se abría la puerta a una segunda vuelta. Si Evo Morales quiere ser responsable y contribuir a pacificar el país, debería primero pedir perdón por burlarse de los bolivianos. Segundo, pedir a los que le siguen que detengan la violencia y las manifestaciones para ir a unas nuevas elecciones. Y tercero, reconocer a Ñaed como presidenta y asegurarse que con sus diputados contribuyen para que esas elecciones sean transparentes y limpias. Evo intentó robarse las elecciones y lo descubrieron. Lo que no podría pasar ahora es que él, que es el causante de esta crisis, sea el salvador. Los bolivianos merecen democracia. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer. Es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. América Latina ve cómo gran parte de los países tienen problemas. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Chile, lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en Bolivia, lo seguimos viendo en Bolivia. Y a colación de estas manifestaciones, que en algunos casos se han convertido violentas y en otras no, nos han llegado los datos de una encuesta que nos parece relevante. Miren los datos. Se trata de preguntarle a los latinoamericanos si han participado en los últimos 10, 12 meses en alguna protesta. Y los que más salen a la calle son los bolivianos, con casi dos de cada 10, seguido de Perú, que en la lista que les daba antes no lo incluí, pero habría que hacerlo porque la crisis también la vimos en Perú. Argentina, en Colombia, donde sí hemos visto protestas también, Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, México y El Salvador. Bolivia al frente de la lista. Los latinoamericanos en general, que han participado en el último año, como mínimo en alguna protesta. Significativo el porcentaje. Otra cuestión de la actualidad. Hoy ha pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Han comenzado las audiencias públicas. Audiencias públicas y televisadas que buscan que de la voz de quienes comparecen, a través de los medios, los estadounidenses escuchen de primera mano las opiniones de los expertos, muchos de ellos altos funcionarios de carrera, nombrados por administraciones indistintamente demócratas o republicanas, de prestigio reconocido, como los dos que lo han hecho hoy. Quien fue embajador de Estados Unidos en Ucrania, Bill Taylor y George Kent, subsecretario adjunto del Departamento de Estado. No hay duda de la trayectoria irreprochable de ambos, a pesar de que el presidente Donald Trump insiste una y otra vez que estas voces son antitrumpistas. Pero bueno, en cualquier caso, al margen de lo que diga el mandatario, hoy los legisladores demócratas y republicanos les han preguntado sobre esa llamada y sobre las decisiones que se tomaron en función de si Estados Unidos daba o congelaba ayuda militar a Ucrania, un país clave para la seguridad de Estados Unidos y aliado próximo también a la Unión Americana, el cual, por cierto, recibió la amenaza, la intervención de Rusia, que le robó parte de su territorio. ¿Recuerdan la península de Crimea? Se la anexionó Rusia por sus pistolas, podríamos decirlo de una manera coloquial. Bueno, esas audiencias hoy han intentado poner el inicio de un poco de luz sobre tanta sombra que hay al respecto de si el presidente Donald Trump abusó de su poder para retener esa ayuda a cambio de que en Ucrania las autoridades investigaran un presunto comportamiento ilegal de los Biden, el hijo de Joe Biden, que hoy es Joe Biden candidato a la aspiración demócrata, a la nominación demócrata. Vamos a buscar más detalle. Saludamos a Joseph Malouf, es abogado constitucionalista. Señor Malouf, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué importancia tienen los testimonios escuchados hoy y que las audiencias a partir de ahora sean públicas? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme, Gustavo. Buenas noches. Te voy a decir que las audiencias de hoy son muy importantes. Empiezan a contar la historia y pueden, por los cambios que hicieron en las reglas, en esta ocasión pudimos escuchar una serie de preguntas una tras otra, no interrupciones de cinco minutos, pero con más tiempo poder entender qué es lo que está detrás de esta crisis y de este caso. Y lo que encontramos es que Ucrania era muy importante para la seguridad nacional, no solamente de Ucrania, pero también para los Estados Unidos. Yo creo que la explicación que dio, por ejemplo, el diplomático Kent, George Kent, fue muy importante porque habló de la historia que tenemos con Ucrania, lo importante que es para la seguridad nacional, lo importante que es para esta nación mantener a Rusia a la distancia y no permitir que Rusia trate de adquirir más y más propiedad como Ucrania y tratar de recrear una vez más la Unión Soviética. Yo creo que eso fue importante. También creo que el embajador hizo un buen trabajo, Taylor habló acerca de las conversaciones que tuvo con el embajador Sunland, órdenes directas del presidente para suspender la ayuda militar, a menos que el presidente de Ucrania anunciara públicamente que estaba investigando a los Biden, algo que es claramente inapropiado bajo la ley electoral, ya que la ley electoral prohíbe que un candidato para cualquier oficina política en Estados Unidos le pida ayuda a un país extranjero. Así que él habló, él confirmó prácticamente la política que Rudy Giuliani, el abogado del presidente lleva, también explicó que había dos canales de comunicación y dos políticas. Una, la regular, que era del Departamento de Estado, y también dijo que había otra, la irregular, la cual estaba Giuliani a cargo, Sunland, personas que no necesariamente tenían nada que ver con Ucrania, ahora están envueltos en otra política diferente, y cuando estas dos políticas chocan, explicó Taylor, es cuando él se encuentra alarmado y llama a pedir ayuda. Joseph, hoy escuchamos argumentos y también preguntas, preguntas de los demócratas y de los republicanos, y parece que cada uno se mantiene en su trinchera política, los republicanos defendiendo al presidente Trump. No los vimos atacando de una manera furibunda a los testigos, pero sí intentando defender al mandatario estadounidense, que hasta cierto punto podría tener sentido. ¿Cree que lo que escuchamos hoy y lo que escucharemos en los próximos días podría llevar a cambiar el punto de vista de los republicanos para entrar en el mismo consenso demócrata de la gravedad de los hechos? No creo yo. Creo que primero tenemos que ver un cambio a nivel nacional, un cambio de opinión pública, un apoyo más alto del 49 o 50 o 51 por ciento para que entonces el Senado cambie de opinión y para que los congresistas republicanos se sientan seguros de poder expresarse libremente en contra de este presidente. Ahora, bajo puerta cerrada, hemos escuchado que muchos republicanos en el Senado estuvieran votando en contra del presidente si su voto pudiera ser anónimo. Así que aquí en Washington tenemos una serie de problemas entre lo que dicen los republicanos en público, lo que dicen en privado y lo que este presidente está haciendo para forzarlos a que sigan la manera en que él quiere administrar esta nación. Ahora, creo que no hemos escuchado todavía suficiente para poder decir que el presidente claramente violó la ley, pero para, vamos a decir, para ser el primer día, fue un día lleno de información y un día duro para el presidente. La opinión de Joseph Malouf, que es abogado constitucionalista, gracias por ayudarnos a ponerle un poco de perspectiva a lo que haya comenzado esas audiencias públicas y televisadas que precisamente por ser públicas y televisadas pretenden llevar directamente los testimonios de los que comparecen a los estadounidenses para que ellos adopten su punto de vista. Malouf, gracias, muy buenas noches. Gracias y muy buenas noches a ti. Continuamos hoy con nuestro artículo recomendado a raíz precisamente de las protestas que hemos visto y de las cuales también nos hacíamos eco al principio con esas manifestaciones y los datos que conocíamos. Un artículo que se ha publicado en la edición del New York Times. Está en inglés y en español. Lo firma el escritor venezolano Alberto Barrera y lleva por título Latinoamérica, derecha, izquierda y melodrama. El interesante análisis que hace es un poquito largo, pero nos fijamos grosso modo en lo siguiente. Dice Barrera, por un lado, que frente a la movilización militar en Chile, pedida por Sebastián Piñeira para contener la violencia desbocada de algunos, pocos, pero muy activos manifestantes, enseguida se criticó que Piñeira recurriera al ejército. Pero, dice el articulista, que esa crítica contra Piñeira por recurrir al ejército, cuando, por ejemplo, nos hemos fijado en la situación interna de Nicaragua o de Venezuela, muchos, que ahora critican a Piñeira, tienen la confianza y la esperanza de que el ejército en Nicaragua o en Venezuela pueda hacer algo para devolverle la democracia a esas sociedades que, a todas luces, la han perdido. Y entonces expresa una pregunta, y es por qué en un caso hay que condenar y en otro hay que esperar, poniéndole una vela a Dios y otra al diablo, para que el ejército pueda tener un papel en eso. Habla de cómo, en un caso y en otro, desde derechas o de izquierdas, en esa dualidad que presenta el articulista, por un lado, se invoca a la pobreza y acusar al imperialismo estadounidense, y por el otro, se habla de libertad, a la que se invoca y se quiere defender, y se acusa al castrochavismo. Y lo que acaba concluyendo el articulista es que América Latina es hoy una sociedad muy compleja, que no se puede entender solo en ese eje de derechas e izquierdas, sino que enfrenta una crisis, una crisis de democracias, pero una crisis también política. Lo que está en crisis es la política, tal y como la entendemos. Está en crisis la idea, los mecanismos y los procedimientos de la representación pública. Parece necesario reinventar los espacios y los flujos del poder, las formas de decidir, implementar y controlar al Estado y a las instituciones. La realidad vuelve a mostrar, como siempre, su complejidad, y se hace imprescindible también empezar a debatir en otros términos. La solidaridad o la condena no puede depender automáticamente del espectáculo de la polarización. La ideología ya no puede ser un elemento determinante de las vindicaciones ciudadanas y de la defensa de los derechos humanos, sea Chile o Venezuela. El melodrama no conduce a nada, solo es la frase superior del populismo. Alberto Barrera, en su artículo publicado en el New York Times, Latinoamérica, derecha, izquierda y melodrama. Nuestra lectura recomendada de hoy. Vamos a la pausa. Esto es cuestión de poder al regreso. Hablamos de Europa, de la crisis en Ucrania, el análisis con uno de los profesores que mira las relaciones transatlánticas desde la Universidad John Hopkins. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en cuestión de poder. Ucrania, hoy ha sido el sujeto de esas audiencias. La relación de Estados Unidos con Ucrania, la relación del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano. Audiencias en el Congreso, primer día de esas audiencias públicas televisadas que captan la atención de la actualidad política en Estados Unidos, en este histórico, aquí sí que lo podemos usar con seguridad, histórico proceso de juicio político, de proceso de destitución, impeachment en inglés, al presidente Donald Trump. Hemos escuchado voces de funcionarios respetados, altos funcionarios de la administración estadounidense, quien fue embajador en Ucrania, William Taylor, y George Kent, que se funge como subsecretario de Estado. Ambos conocedores de esa realidad que han respondido preguntas y han expresado la importancia de poner al país por delante de la política. Esto coincide con la provocación de un libro, un libro que han coeditado dos autores, profesores de la Universidad Job Hopkins. Uno, Daniel Hamilton, es presidente de la Red del Liderazgo Transatlántico. El otro, Slobomir Debsky, es el director también de un centro dentro de esa universidad. Ambos miran las relaciones transatlánticas y conocen la realidad de Ucrania. Por eso hoy hemos querido pedirle que nos acompañe para conocer la importancia estratégica que tiene Ucrania. Esto en el contexto de los 30 años de la caída del muro de Berlín, del cual ya hemos hablado en este programa. Profesor Hamilton, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Profesor, ¿qué opinión tiene de esas conversaciones que la Casa Blanca ha difundido en forma de transcripciones de las llamadas entre el presidente Trump y el presidente ucraniano y que hoy dan inicio a esos procesos de audiencias que forman parte de un juicio político al presidente Trump? Los registros de las llamadas que el presidente tuvo con el presidente ucraniano, además de los argumentos del impeachment, de los testimonios han mostrado que el presidente Trump estaba abusando de su cargo como presidente de los Estados Unidos para básicamente extorsionar a un gobierno extranjero para que le ayudara contra un rival nacional. Eso viola las elecciones nacionales. El juramento del presidente de respetar la constitución estadounidense, entonces el presidente está afrontando cargos en este juicio político por parte de los representantes a la Cámara. Ucrania es un país que, lógicamente, en el libro que ustedes han publicado y que lo comentábamos antes, Europa una y libre, visión y realidad, en inglés, Europe whole and free vision and reality, es un país que oscilaba entre estar en la órbita soviética y acercarse a las democracias liberales europeas y con la Alianza Atlántica de por medio, la OTAN. ¿Hoy qué importancia tiene Ucrania en ese juego de equilibrios geopolíticos en el que Rusia quiere jugar un papel para recuperar el liderazgo y la OTAN intenta que esos países que antes estaban en esa órbita soviética se acerquen a esas democracias liberales? Hace 30 años el muro de Berlín cayó. Hubo revoluciones en Europa del Este y el socialismo cayó, pero al mismo tiempo que cayó el muro, implosionaron muchos países multietnicos, Yugoslavia, y de repente hubo muchos países nuevos en Europa que no existían hasta hace unos años. En ese contexto, Ucrania fue el mayor de esos países en el que de repente 50 millones de personas eran independientes a las fuerzas de Europa. Ahora es un país independiente. Aún tenían muchas armas nucleares como parte de la Unión Soviética. Entonces la primera iniciativa era que con Rusia y el Reino Unido se garantizara la independencia de Ucrania si cedía las armas nucleares. Entonces hubo una iniciativa de no proliferación nuclear muy importante, pero la garantía era sobre la seguridad que Rusia luego violó al invadir Ucrania y Estados Unidos y el Reino Unido no apoyaron su compromiso de apoyar a Ucrania. Y eso envió un mensaje a otros países sobre la no proliferación que es importante a nivel global. Y es por eso que Ucrania es tan importante. Pero si mira en el mapa de Europa, ve el día de hoy con todos esos muros ya derribados que Ucrania está en el centro de Europa con 50 millones de personas. Históricamente siempre ha estado en la zona gris de Europa, ya sea al este o al oeste. Y Europa Central pasa que es el centro de la guerra. Entonces la cuestión para Ucrania hoy es si será parte de la corriente principal europea con las instituciones o seguirá siendo ese país gris donde impere la corrupción, donde no haya fronteras, donde hay conflictos. Yo en verdad creo que el futuro de Ucrania el día de hoy es probablemente el asunto más importante sobre el futuro de Europa. Usted dice que Putin invadió la península de Crimea y que eso violó el acuerdo de no injerencia. ¿No cree que Europa también violó el acuerdo de no injerencia, aunque fuera de manera indirecta, al alentar manifestaciones pro-democráticas y reformas que acercaban Ucrania a la Europa occidental y que ponían a un país como Ucrania con frontera con Rusia occidentalizada que suponía una amenaza para Putin? No, fue un acuerdo escrito que nosotros respetaríamos la soberanía de Ucrania del memorándum de Budapest. Fue un compromiso escrito. Pero, ¿sabe?, la crisis en Ucrania cuando Rusia invadió Crimea y se anexó la península de Crimea y luego los apoyó con fuerzas armadas a los separatistas en la región del Donbass, esa fue interferencia en la soberanía de un país. No es algo que haya sido incitado por Occidente. Y la crisis no tenía nada que ver con Estados Unidos. Fue sobre la Unión Europea que estaba firmando un acuerdo de comercio con Ucrania. Eso fue lo que hizo que Rusia actuara. Nada sobre la OTAN, nada sobre Estados Unidos, simplemente un acuerdo comercial. Entonces, uno en verdad tiene que preguntarse por qué los rusos se sentirían amenazados para tomar acciones militares e invadir otro país por un acuerdo comercial. Últimamente hemos escuchado declaraciones de los protagonistas que todavía están vivos que jugaron un rol en esa desintegración de la Unión Soviética y de la caída del Muro de Berlín. Uno de ellos es Mikhail Gorbachev. En una entrevista reciente a la BBC, Gorbachev dijo que hoy está en riesgo el tratado de no proliferación nuclear que firmó en su momento el mismo Gorbachev con Ronald Reagan y que permitió reducir de una manera considerable las capacidades nucleares de las grandes potencias, incluido el Reino Unido posteriormente, con Margaret Thatcher. Gorbachev alertaba del riesgo de ese acuerdo por un incremento por parte de Estados Unidos de sus capacidades y actualización nuclear que ha seguido Rusia y al que se ha apuntado también China y otras potencias. ¿Está en riesgo? ¿Cree usted que está en riesgo también? Sí. Toda la estructura de control de armas que fue construida después de la Guerra Fría se está disolviendo, se está derrumbando. Los tratados de no proliferación nuclear en Europa fue un acuerdo importante. El siguiente tratado que se llamaba de nuevos comienzos sobre fuerzas estratégicas necesita ser renovado en unos años. Estados Unidos quizá no quiera hacerlo. Esos son los acuerdos que quedan. Entonces, no quedará nada más en términos de control de armas. Es el peor estado desde la crisis de los misiles en Cuba desde los años 60 sin acuerdos sobre control de armas nucleares a las potencias nucleares. Y además, lo que es peor, durante ese tiempo, después de que cayó el muro, hubo otra serie de acuerdos sobre tropas, sobre transparencia, el respeto a terceras fuerzas, cosas sobre no tener accidentes, todo eso también se ha disuelto. El peligro de un accidente, de un avión que está volando o de una embarcación que está transitando es muy alto cuando Rusia toma estos ejercicios militares. Por supuesto, otros países podrían tener armas nucleares, no solamente China, India o Pakistán, sino incluso países más peligrosos. Y no son parte de ningún tipo de discusión sobre control de armas. Estamos entrando en un nuevo mundo que uno podría decir podría ser más peligroso del que fue a fines de la Guerra Fría. Tengo que terminar. En el libro que ustedes acaban de coordinar y que se acaba de publicar, Europa una y libre visión y realidad, ustedes ven esa Europa central que tiene frontera con Rusia y con la Europa occidental como un actor. ¿Cuál es el futuro de esas regiones viendo la tensión que crece entre Rusia, el resto de Europa y Estados Unidos? Si mira al mapa de Europa al día de hoy, se han ido los muros. La Unión Europea tiene casi 30 países como miembros, como la OTAN. Parece una Unión Europea estable, pero si va al este, bueno, al este y al sudeste, los Balcanes, ve un espacio muy grande en Europa donde la gente no sabe dónde está su futuro. no están integrados a ningún mecanismo. Están a la merced de la corrupción, de las tensiones, conflictos fríos de nuevo. Tropas rusas están en el territorio de cinco países diferentes. Esa es una receta para la inestabilidad y la violencia. Como lo vemos en Ucrania, esa guerra continúa. Entonces, gran parte de Europa, la parte este, sureste, no es estable. No son países libres. Están, saben, en problemas. Y el occidente se ha retirado para tratar de lidiar con eso y los rusos tienen, dicen ellos, un derecho en particular para influenciar a esos países. Pero hemos visto la historia europea. Esos países en el medio no saben dónde está su futuro y son los jugadores de grandes poderes. Y ahí es donde llegará el desastre. Es la opinión de Daniel Hamilton. El señor Hamilton es profesor en la Universidad John Hopkins y hoy preside la red del liderazgo transatlántico que acaba de coordinar la publicación de un libro Europa una y libre visión y realidad. Profesor Hamilton, gracias por haber estado con nosotros. Thank you. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder analizando la actualidad, en este caso la actualidad latinoamericana. Es cierto y han cambiado muchas cosas en las últimas 24 horas en Bolivia y con esa ramificación en lo que está pasando en México, también las declaraciones en Venezuela, pero quiero que en esta parte del programa nos fijemos en una noche de violencia. Tal vez, y mira que hemos visto violencia en Santiago de Chile, protestas en las últimas semanas, pero la protesta, la violencia que hemos visto en las últimas horas está por encima de los niveles que se habían visto hasta ahora. Por eso, le hemos pedido a Daniel Zobato, desde Santiago de Chile, que nos acompañe en esta edición de cuestión de poder para fijarnos en esa actualidad que nos parece puede haber quedado opacada por lo que está aconteciendo con la realidad política boliviana. Chile, importante cómo el gobierno de Sebastián Piñera está intentando lidiar con esas protestas en la calle. Daniel Zobato, director para América Latina de Idea Internacional, es analista político, nos gusta tenerte de vez en cuando en el programa. Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo, un placer de saludarte de Santiago de Chile. Chile, decíamos, violencia en las calles que han llevado a Sebastián Piñera a abrir la mano para esa reforma constitucional que tiene que dar soluciones o abrir el diálogo para una nueva propuesta de esa redacción de la Carta Magna y también la solicitud de que haya paz. No lo ha conseguido. ¿Qué es lo que ha acontecido después de esa noche de violencia que lleva a Piñera a dudar entre volver a decretar el estado de emergencia o no hacerlo? Daniel. Mira, ayer Chile vivió una jornada de paro nacional que a su vez también estuvo acompañada de actos de mucha violencia no solamente en Santiago sino en varias ciudades del país con actos vandálicos, con saqueos, una situación muy crítica que incluso llegó a comprometer la seguridad de la embajada, de la residencia de la embajada argentina y al propio embajador Bordón, el embajador argentino, ya que la residencia de la embajada argentina está ubicada en un lugar que es uno de los epicentros de las principales manifestaciones como es la Plaza Italia aquí en Santiago de Chile. Esta situación de mucha violencia determinó de que el presidente Piñera alrededor de las 10 de la noche hora de Santiago saliese a presentar una nueva propuesta basada en un acuerdo en tres ámbitos de trabajo. Por un lado un acuerdo que busque la pacificación del país, por el otro lado un acuerdo que le dé justicia social a Chile que es una de las grandes demandas y en tercer lugar se comprometió a dar un apoyo a la reforma constitucional pero no ya reformar a la actual constitución sino una reforma constitucional dirigida a adoptar una nueva constitución. Así que ahí hay una oferta muy importante del presidente Piñera a la oposición para buscar revivir, restablecer un proceso de diálogo que ha estado bastante interrumpido con el objeto de cristalizar este acuerdo que tiene estas tres patas. Sin embargo, la verdad que no está muy claro cuál es el grado de respuesta no solamente del sector político que va a tener el presidente Piñera sino también de la sociedad civil y de la economía de los empresarios donde hoy miércoles vimos una situación muy difícil en materia económica. Daniel, veíamos la oferta que nos pones tú sobre la mesa no es la primera que hace Sebastián Piñera visto con ojos de observador externo nos parece que Piñera no ha querido mantener el pulso sino que más bien está buscando abrir esa puerta al diálogo y esto me llevaba a pensar en ese artículo que publicó recientemente el pensador venezolano Moisés Naim que hablaba de que estos movimientos no tienen una cabeza clara sino que son movimientos sociales y con los cuales lo difícil es cómo encauzarlos para que dejen de ser violentos y entren a un proceso de diálogo si no hay un responsable que esté al frente es muy difícil contentar porque nadie se va a poder sentar porque no los puede sentar a todos ¿Quién está detrás de esas protestas y particularmente de la violencia que estamos viendo? Mira básicamente yo diría que hay cuatro o cinco grupos hay un grupo de clase media media y clase media baja que es la que está haciendo manifestaciones pacíficas y haciendo una reclamación justa de mejor calidad de vida hay otro grupo que son los pensionados los jubilados que también están haciendo manifestaciones pacíficas reclamando por un mejoramiento de las jubilaciones que en su gran mayoría son jubilaciones con las cuales no se puede tener un nivel de vida digno hay un tercer grupo que son los estudiantes que están realmente muy activos en las calles demandando una mejor educación una educación a un costo menor porque la educación acá privada es muy onerosa y a su vez otra serie de demandas sociales hay un cuarto grupo que es más bien un grupo anarquista que está realmente disputándole al Estado el tema de la legitimidad y hay un último grupo que es el grupo violento que es el que organiza estos saqueos que organiza todo este tipo de vandalismo al cual al gobierno y a carabineros le ha costado muchísimo poder realmente identificar y desarmar pero obviamente a su vez tiene que hacer todo el tema de garantizar la seguridad carabineros y el gobierno en el más estricto apego al respeto de los derechos humanos porque acá está habiendo alegaciones de grupos de derechos humanos de que están señalando de que a la hora de tratar de contener estas manifestaciones carabineros y otras fuerzas se les está yendo la mano y están cometiendo violaciones a los derechos humanos así que es un es un conjunto de sectores no liderado por ningún partido político lo cual hace aún más difícil poder establecer un diálogo pero claramente también tiene que abrir el frente político y es en el frente político donde también estas propuestas de anoche fueron dirigidas para ver si de a poco se puede ir retomando el control de la situación volviendo volviendo a establecer el orden público dando respuesta a las demandas sociales muy justas por cierto y a su vez diciendo estoy dispuesto a sentarme y a negociar una nueva constitución ¿qué opinan los chilenos de la violencia? ¿hay apoyo a esa violencia como medida justificada si la podemos decir así entre comillas para alcanzar ese diálogo y esas concesiones por parte del gobierno? no, la gran mayoría de la sociedad chilena está en contra de estas manifestaciones violentas está muy preocupada porque esto está teniendo un impacto ya muy significativo Gustavo en la economía y en la imagen internacional de Chile en la economía porque en los últimos tres semanas que cuando arrancó este estallido social la bolsa ya ha perdido más del 15% de hecho hoy está perdiendo casi tres puntos el peso se ha devaluado fuertemente el dólar está en este momento 795 pesos chileno una de las monedas que más se ha devaluado el crecimiento económico que se proyectaba al inicio del año que iba a ser del 3.2 3.5 en este momento en el mejor de los casos va a ser alrededor del 1.9 y yo me temo que va a estar por debajo incluso de ese nivel a su vez se le está pegando muchísimo a las pymes y le está pegando muchísimo al empleo generando una pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo y todo esto está generando una situación de mucha preocupación que se ha reflejado también en la imagen internacional del Chile ordenado estable seguro prolijo en términos macroeconómicos etc hay una situación que ha forzado yo creo que con acierto al presidente Piñera a tener que cancelar las dos mega reuniones que iba a tener lugar aquí en Santiago de Chile la de APEC donde se esperaba que Trump y Xi fueran a firmar el fin de la guerra comercial y la de la COP25 la gran mega conferencia sobre medio ambiente y cambio climático que iban a poner aún más en la vidriera Chile como claramente el país de mayor estabilidad de mayor crecimiento económico de mayor avance social y de mayor estabilidad política y todos estos méritos que claramente había adquirido Chile hoy se comienzan a ver seriamente comprometidos si es que el gobierno la oposición no encuentran una salida institucional a esta grave crisis que tiene un componente como decíamos de orden público un componente en lo político y económico y social y a su vez el desafío de reescribir un nuevo pacto social que se traduzca en una nueva constitución listo mira aprovechando que estamos conversando no sé si compartirás el análisis que leía también estos días de que Chile ha dejado de ser ese ejemplo de país de estabilidad de burbuja comparada con el resto de América Latina y que parece que el relevo lo puede estar tomando Uruguay un Uruguay que tuvo elecciones y que va a enfrentar una segunda vuelta en el que parece según las encuestas que la calle POU podría convertirse en presidente y el centro derecha volver al gobierno después de más de 15 años de frente amplio ¿cómo están evolucionando esas encuestas y esa opinión pública en Uruguay que tienen que dar con esa segunda vuelta próximamente? Mira lo de Uruguay yo siempre lo he descrito como que es un rincón nórdico implantado en América Latina separado del resto de América Latina por el río más ancho del mundo que es el río de la plata todas las variables y factores y características de Uruguay como país en términos de su cultura política en términos de su estabilidad en términos de la calidad de su democracia son realmente las mejores el índice de Economist en materia de democracia la pone siempre como la democracia de mejor calidad en la región y así sucesivamente tenemos el 24 de noviembre la segunda vuelta de la elección presidencial la parte de Congreso ya quedó resuelta en la elección del 27 de octubre vamos a tener un Congreso por primera vez mucho más fragmentado del que teníamos hasta hace poco quien gane la presidencia no va a tener mayoría en ninguna de sus dos cámaras ni en diputado ni en senado y todo pareciera indicar la última encuesta que acaba de salir ayer le da una ventaja de seis puntos en este ballotage al candidato del partido blanco Luis Lacalle Pou sobre el candidato del Frente Amplio que ha gobernado Uruguay en los últimos 15 años Daniel Martínez todavía no está el tema cerrado la elección sigue todavía con escenario abierto pero pareciera indicar que si no hay una gran sorpresa va a haber alternancia un corrimiento así como en Argentina se corrió del centro derecha al centro izquierda en Uruguay tendríamos un corrimiento del centro izquierda al centro derecha si es que se confirma el triunfo de Luis Lacalle Pou pero como digo con un congreso sin mayoría propia estando obligado a hacer una alianza con el partido colorado y con otros partidos incluido cabildo abierto para tener gobernabilidad es la opinión el análisis de Daniel Zobato es analista político es director regional de Idea Internacional director para América Latina y el Caribe gracias Daniel por tus comentarios desde Santiago y como imaginarás vamos a estar atentos a esas elecciones a esa segunda vuelta en Uruguay y también a todo lo que está aconteciendo en Bolivia que no puede formar parte hoy de nuestra conversación pero que si te parece nos emplazamos la próxima semana a tener una conversación de nuevo sobre esta política latinoamericana que está tan cambiante últimamente feliz noche con el mayor gusto feliz noche para ti y tu audiencia esto es cuestión de poder vamos a la pausa ya regresamos tiempo para la cultura en cuestión de poder para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil Alexandra muy buenas noches buenas noches Gustavo hoy como cerramos el programa bueno hoy quiero hablar de las mujeres en el mundo del arte porque me topé con una noticia muy interesante hay un grupo de mujeres en el mundo de las artes visuales en España que se hacen llamar mujeres en las artes visuales y ellas crearon un autocorrector para que los museos acaben con la desigualdad y supongo que te estás preguntando cómo funciona este autocorrector bueno lo que me pregunto es cómo puede ser que un museo que acerca la cultura ofrezca desigualdad bueno la verdad es que el mundo del arte en cuanto a representación de mujeres artistas hay mucha desigualdad entonces estas mujeres se han dado la tarea de conseguir que los museos tengan más igualdad de representación en 2020 que es cuando va a lanzarse esta iniciativa que está en modo piloto aún cualquier museo va a poder entrar a la página web de esta organización hacer un autodiagnóstico y ver si están cumpliendo con la ley de igualdad de 2007 en España madre mía de mierda así que en honor de esta maravillosa iniciativa para mejorar la representación de las mujeres en el arte quiero aprovechar para recomendar a dos artistas latinoamericanas que me encantan la primera es de mi patria una puertorriqueña se llama Beatriz Santiago Muñoz y ella utiliza el video como medio está entre esta línea de lo documental y la ficción que es algo que a mí me gusta mucho y trata temas de historia política identidad la segunda es Doris Salcedo que es una escultora colombiana que hace unas instalaciones maravillosas como objetos de la vida cotidiana sillas platos hasta pelo y lo hace para hacer una reflexión sobre temas de la historia de América Latina y Colombia así que esa es la recomendación mujeres en el mundo del arte hoy La Mujer en las Artes Visuales la iniciativa la recomendación hoy de Alexandra Colón Amil con esa iniciativa legislativa en España que ha llevado a algunos a preguntar si los museos están cumpliendo con la paridad para que también la creatividad el arte de las mujeres esté en la primera línea gracias Alexandra a ti Gustavo vamos a las redes sociales y en las redes sociales hoy dos grupos de mensajes el primero sobre esas audiencias públicas que comienzan y que si a usted no le gusta la política estadounidense le recomiendo que apague los medios de su entorno en los próximos días porque esas audiencias solo acaban de comenzar audiencias que también en las redes sociales generan comentarios el partido republicano tiene una gran oportunidad para salvarse una vez el procedimiento de juicio político llegue al Senado ellos deben probarle al público que aún respetan las instituciones de nuestro gobierno si quieren tener algún chance de éxito en las elecciones de medio término en 2020 es absolutamente gracioso ver a la izquierda convencerse a sí mismos que estas audiencias sobre el juicio político son legítimas o prueban algo y otro grupo de mensajes de opiniones en las redes sociales que nos han llamado la atención al respecto de la rueda de prensa las palabras de Evo Morales en México un Evo Morales que dice puede ser el elemento que ayude a pacificar Bolivia es cierto a todos los juzga la historia a Evo lo juzgará por lo bueno que hizo su país y también por su terquedad en seguir en el poder pasando por encima de la voluntad de su pueblo que ya no lo quería como presidente y él hizo fraude al estilo Salinas y Calderón a medida que pasan las horas crece la presunción de que la renuncia de Evo Morales es una maniobra calculada para hacerlo volver como el gran pacificador y ahí sí su atornillamiento al poder será eterno con las reacciones a esa iniciativa de Evo Morales y la situación en Bolivia terminamos gracias por la generosidad de su tiempo esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados volvemos mañana que tengan una feliz noche ¡Gracias!